Mariela, muchas gracias, buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en la oficina de Mariela. Estamos listos para comenzar la entrevista. Tenemos una plática bastante amena y de pronto nos dimos cuenta que ya era 1 a 4 de la tarde. Les ofrecemos una disculpa. Sin embargo, la verdad es que estaban platicando bastante a gusto. Gracias por la buena conversación, Mariela. Mariela es una mujer que tiene esa vena, esa sangre en la que justamente busca un beneficio no solamente personal, sino hacia la comunidad. Lo ha hecho desde diferentes trincheras y hoy tiene el rol de ser directora de la Fundación León y además también dirige una orquesta de niños. Ya nos platicarás esta historia que está detrás, Mariela, por favor, porque es muy interesante. Con mucho gusto. Así que bienvenidos a todos. Recuerden, estamos en vivo en Peniscope. Les vuelvo a decir con este nuevo escenario de lámparas, de cámaras, que la verdad cada vez se nos hacen mucho más familiares. Recuerden, aquí en Peniscope o en lugar de manitas como en Facebook hay corazones, hay que tocar la pantalla, hay que darle clic en la pantalla para que aparezcan los corazones y eso significa que les está gustando justamente estas entrevistas. Así que vamos a comenzar, Mariela. Muy bien. Mariela, en estas entrevistas estamos justamente acercándonos a líderes auténticos, a personas que están actuando, que están dejando algo en beneficio de la sociedad y te agradezco que nos hayas dado esta entrevista. Con mucho gusto. Y la primera pregunta que tengo para ti, Mariela, es ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tú influías en los demás? Tal vez desde niña, tal vez ya en la adolescencia o inclusive puede ser hace poco, pero que tuviste esa conciencia de decir, wow, lo que digo, lo que hago, impacta en los demás. Ay, yo creo que sí fue de más pequeña. Como que en la primaria empecé más bien con todo este error. Me gustó siempre regresar para lograr como mucho impacto en las personas. Claro. Qué padre. Además me encantó la palabra contentadora. Creo que es importante que igual yo en México cada vez haya más contentadores, ¿no? La verdad seríamos justamente, la energía cambiaría como tanto en el país. Oye, y en esas veces que tú te diste cuenta, comenzaste a influir, ¿hubo alguna sensación que te llamara la atención? ¿Comenzaste a hacerlo más? ¿O lo dejaste pasar y fue creciendo de manera natural en tu vida? Yo creo que fue creciendo de manera natural. Como todos en la etapa, yo creo que en la adolescencia fue una etapa donde no practiqué tanto mi liderazgo. Sí, sí me gustó, también participé, tuve una escuela donde la sociedad de alumnos es importante, etcétera, entonces sí empecé a organizar alumnos y demás también. Pero como todo fue dándose en la vida en los momentos en donde tú no te das tanta cuenta de lo que vas haciendo hasta que te vuelves un poco más consciente de que cuando impactas positivamente es algo que te regresa más de lo que tú puedes dar. Claro, claro. Qué interesante es eso porque la mayoría de las teorías que los que he criticado y ahora contigo, Mariela, nos dicen lo que acabas de mencionar. En la medida que doy yo me doy cuenta que recibo más. Y eso es sorprendente, ¿no? Porque de entrada no lo haces para recibir, pero el resultado es exponencial y más en lo que das, es exponencial lo que recibes. Ahora, Mariela, ¿cuáles podrías, cuáles momentos tú podrías compartir con nosotros que consideras que han sido los más memorables de tu vida, que te han marcado y que te han dejado una gran enseñanza? Bueno, hay varios. Yo creo que lo que te hace son varios momentos en la vida, ¿no? Claro. Uno fue en el momento en donde, este, de Chava, yo creíste una carrera, no estaba aquí, una señora me hizo el favor de presentarme al director de carrera y, este, yo estaba pero aferrar esa carrera. Mientras, como soy un poco inquieta, estaba estudiando otra porque si no, pues bueno. Y en el momento que me senté con él y dije, mira, yo estoy viendo que la situación social de nuestro estado y de nuestro país, pues, va en decadencia y todo lo que es el núcleo y la familia. Y aquí tú dices que si estudiamos eso, nos podemos ayudar. Yo creo que el Bajío es una región muy importante, donde tiene mucha influencia, ¿por qué no la traes acá? ¿Sí? Bueno, pues ponte a trabajar. Fui como, ok, ok, ¿qué es lo que viene haciendo? Claro. Este, me sonido marcando como las pautas de lo que yo tenía que hacer en el estudio, tenemos que conseguir un patrón. Tenemos que conseguir maestros, traerme maestros y yo los he autorizado. Ok. Este, y en el momento que se abrió para mí fue, este, con el apoyo de mis papás, por supuesto, bueno, algo muy padre. Claro. Además, qué interesante porque tú fuiste con la inquietud para que alguien te la resolviera. Sí. ¿No? Y lo que me estoy diciendo es sorpresa. Sí, pero tú en realidad genera. O sea, esa inquietud que tú tienes, haz que suceda. Sí. Y finalmente se implementó afortunadamente gracias a ti. Pues sí, este, estudiamos la carrera, me tocó ser, pues, promotora, este, en momentos como de todo, pero como que un objetivo que dices, pues, lo veía, dijimos, y era como una carrera de decir, pues, vete al estudio de otro lado y cantar, ¿no? Como el poderla traer y ver que no era la que me iba a influenciar a mí, sino que aún una sociedad es como que se se ha quitado. Claro. Mira, de nuevo, quisiera que todos los que nos ven del otro lado aprendieran de este ejemplo de María, la mayoría de los jóvenes de pronto quiere ir afuera de donde son. Y es muy válido, es una alternativa, e inclusive es bueno para expandir su visión. Pero fíjense cómo desde dentro también se pueden generar grandes proyectos, como es el caso de Mariela. Haberlo generado en el lugar donde se encuentra, una oportunidad que estaba buscando y que lo más fácil era salir, pero que al final del día la dejas, y además me decimos que continúa. Sí, continúa la maestría y el instituto, y la licenciatura todavía está nada más en Guadalajara, como también en Guadalajara. Mira, marcaste pauta, entonces dejaste ahí un dramito de arena. Ahora, déjame, Mariela, mientras te hago la pregunta, voy a poner las luces. Mientras te hago la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido algunos momentos difíciles en toda tu vida? Y que te han dejado la enseñanza, porque ya ves que la vida es una nueva de la fortuna, ¿no? De pronto que estábamos abajo, arriba. ¿Cuáles podrían ser esos dos momentos que algo no salió bien, pero que aprendiste mucho de ellos? Mi trabajo pasado, hubo muchas enseñanzas, en donde en una de ellas me tocó una posición como muy difícil, en donde tenía que enfrentarme a alguien en el que yo creía que era admirable en muchos aspectos, y que tenía un conocimiento mucho más gasto que yo en la materia. Y tenía que enfrentarlo. Y el trabajo que él estaba haciendo en ese momento, que estábamos en el mismo equipo, yo tenía que tomar su lugar. Y aparte, pues, estoy haciendo amigos. Entonces, para mí el demostrarle que era por, pues no por un interés personal, sino que era por una obligación que yo tenía que hacer eso, fue una situación muy difícil. Como muy desgastante, porque era demostrarle que mi amistad existía, que no era por un interés personal. Entonces, eso fue una que me marcó muchísimo. Claro, claro. ¿Cómo la resolví? Yo creo que ahí lo que me fui es como, como muy dentro de mí. O sea, como demostrando la persona que soy. Con mucha transparencia, con mucho diálogo, y viendo que mis valores no se apagaban. Entonces, yo creo que fue lo que me hizo en ese momento salir adelante de ese problema. Y otro momento fuerte, pues puede ser cuando, como persona ves que te falta mucho por crecer. No me acuerdo quién fue. La verdad, sí muy mala palabra nomás. Pero algún autor que vino a referir el libro decía que uno de sus más grandes miedos era cuando llegaba a una biblioteca y veía la cantidad de libros y decía, ¿Y en qué momento voy a acabar? ¡Wow! Me encantó porque decía yo, híjole, claro. O sea, me cuesta mi trabajo la lectura. Me encanta porque no soy tan trabajadora. Y como que sí, me faltan tantas cosas por aprender. Tanto por qué aplicar. Que es uno de los retos que dices, y uno, como lo personal, como ser mamá, en un aspecto, me dices, me falta muchísimo por aprender, muchísimo por dar. Y eso es uno de los cosas como que me van poniendo como un obstáculo, pero como un reto, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias por compartir estas tres experiencias. Y además la manera de cómo lo resolviste, cómo lo afrontaste. Y eso me parece fundamental en este liderazgo auténtico del cual estamos hablando. Por ejemplo, la primera parte, ¿no? Ese arreglo a tus valores, esa conexión con tus valores. Ser real a ti y hablar con transparencia desde lo profundo de ti, ¿no? A veces pensamos que eso suena un poco romántico. La verdad es que en la realidad eso resuelve conflictos. Eso genera buenas negociaciones. Entonces, pongamos mucha atención al respecto porque lo que nos está platicando Mariela tiene que ver con elementos que vivimos en el día a día. Y que de pronto pudieran ser parte de un modelo académico o de un modelo de pronto en las organizaciones. Pero que más allá de eso, lo vivimos todos los días. Así es. Muchas gracias, Mariela. ¿Quiénes son tus dos hermes en la vida? ¿Quiénes son, pueden ser naturales, es decir, personas o a lo mejor hasta ficticios? He encontrado algunos líderes que han tenido por ahí a un líder ficticio, pero la manera en que lo practican y lo expresan es extraordinario. Entonces, es válido. En tu caso, ¿quiénes son tus dos hermes? Eres, bueno. Una es, yo creo que la verdad es Teresa, para mí es algo muy importante. Vas conociendo como lo que va dando en su vida y te llama la atención cómo es alguien que es tan desprendido, que ahorita la verdad es que todo el mundo nos cuesta. Sí. Cómo es tan desprendido y cómo, cómo la enriqueció tanto en su vida ser una persona tan grande y solamente la. Wow. O sea, para mí es alguien como que, que ese sí dejó una gran huella en estos. Sí. Alguien que me, me encanta la forma en cómo, cómo enfrentó y cómo afrontó a su gente en esa manera. Claro. O sea, me hace alguien que, que exactamente no tenía por qué invitar a la violencia, porque no tenía que invitar al desprecio, porque no tenía que invitar a la rivalidad. Me encanta cómo, cómo manejó a los grupos de personas, me encanta cómo, cómo esa visión de unión y de esfuerzo y de humildad. O sea, cómo a través de su humildad logró las cosas. Cómo sí creo que tenía una gran capacidad en la estrategia, se creció alguien muy importante. Totalmente, totalmente. Además, eh, eh, quienes hemos leído tanto de la madre Teresa de Calcuta como, como de Nelson Mandela, eh, sabemos que, que, que su palabra, eh, que su palabra tiene un gran poder, ¿no? Por la veracidad que, que haría detrás, porque son ejemplos, ¿no? Congruencia. Congruencia total. Congruencia total. Recuerdo las frases de la madre Teresa de Calcuta, que a mí más me dejaron, es una mujer determinante con amor. Y dije, wow, sí, es, es, es ella, definitivamente, ¿no? Y por otro lado, este, Nelson Mandela, eh, eh, como tú dices, creando puentes para construir, no para destruir. Gracias por esos ejemplos que, 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 que la pregunta también es para ustedes, ¿quiénes son tus héroes? Y como Mariela lo tiene tan claro, ¿por qué eliges ese héroe? Más allá de la persona tiene algo en lo cual, eh, te, 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 te vincula exactamente a él. Ahora, Mariela, mmm, imagínate que toda tu vida ha sido en entrenamiento, mira, desde niña. Que todo lo que has vivido, todas las experiencias laborales, familiares, personales, todo, todo te ha sido puesto para que te entrenara. Y entonces te dicen, ok, ¿estás lista? ¿Para qué está lista Mariela con ella misma y yo? Ay, este, pues, a mí me apasiona, o sea, creo que ese entrenamiento siempre me llevó a buscar cómo ayudar a los demás. Y me apasiona. Entonces, cuando vas encontrando diferentes métodos, como es esta orquesta, este, como es la fundación, creo que me tiene lista para ver cómo poder, yo te platicaba, tener hilos a través de los cuales puedas jalar para abarcar más. Claro. Para contagiar a más. O sea, que parte del interés es como, no es mío, no es un proyecto mío, no es algo que yo quiera, sino para mí sirve al contrario. Lo que busco es que los demás se asumen y vincular en donde estemos con una visión que no tiene que ser una visión ni clara ni precisa, sino como una visión de ser una sociedad en donde nos estemos apoyando a los demás. Yo creo que es un momento en donde ya no puedo voltear solamente a lo que yo quiero y a lo que yo hago y a lo que me interesa, sino que tengo que voltear al lado donde estoy parado que sea real, ¿no? Muchas veces en donde vivimos hay como núcleos, como cotos, en donde piensas que esa es la realidad de tu ciudad y estamos totalmente equivocados. Entonces, para mí es como poder contagiar a más, poder sensibilizar a más gente en donde estemos preocupados por ver cómo lograr mis objetivos a través también de ayudarlos de al lado. Totalmente. Venía, te voy a platicar una que vino hace tres días. Nos salieron a dos personas de otro centro comunitario que tenemos en San Juan de Bajo. Es una comunidad muy, muy, muy pobre, donde no hay luz, no hay agua, no hay nada. Y venía muy contenta, así, entonces dije, a ver, ¿qué va a hacer por aquí? Y me decían, es que nos contrataron para ser maestras del curso que acabamos de terminar de maravilla. Y les dije, de veras, sí, pero no me la puedo creer. Y yo, ay, qué padre, a ver, pero ¿qué es lo que ustedes sienten? No, 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 pues es que ya vi lo que puedo lograr, etc. No como proyectas increíbles. Les dije, oigan, ¿les cobraron algo por el curso y demás? Nosotros no cobramos. No, no, al contrario, les dije, ¿cómo que no los cobraron? Dice, no, ¿por qué? Dije, oigan, ¿tenían que haber cobrado? Entonces me quedaban viendo y yo, claro, ustedes tienen que devolver eso a su comunidad. Tienen que decirle a los demás lo que ustedes pudieran lograr. Tienen que decirles al de al lado que si no tiene como hacer una bolsa, ustedes ya son buenísimas, yo te la hago. Esa es la forma que nosotros tenemos que cobrarse. ¿Están dispuestos a pagar? Sí. Siendo una comunidad que entre ellos no se lleva tan poco porque migran de muchos lugares. Dices, sí, eso se me hace, bueno, me llena. Ahora que a las veces dices, qué increíble. Que ellas pueden saber, que lo pueden lograr para ellas y demás. Y que sí, que pueden devolverle al de al lado y decirle, yo te ayudo y te echa la mano porque ya lo logré. Qué increíble. Gracias por compartir nuestra experiencia. Porque de nuevo habla de primero quién eres, de tu esencia y de la esencia que los líderes ahora deben también comenzar a tener. No solamente buscarse, fijarse en ellos mismos en sus metas, sino un líder es aquel que justamente está tanto de su comunidad, de su sociedad y que a través de ellos, junto con niños logran objetivos, como el ejemplo de los platitas. Oye, cuéntame un poco de la orquesta de los niños. ¿Qué te da la orquesta? Digo, bueno, mi mente se va a miles de lugares, ¿no? ¿Pero qué te da la orquesta de los niños? No, pues es una experiencia increíble. O sea, haber empezado al cero, en esta misma comunidad de las que les hablo, y ver que llegan chavos y que llegan niños, tenemos de 5 a 17. Entonces, tengo 3 pulguitas como de 5, que nada más llego, y bueno, ya. Es la pierna, ¿no? Ya, 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 ya no tienen conflictita. Este, y ver que, que ahora cuando salen de repente de algún concierto, les ves las caras de motivación, de seguridad, de poderse para un estrado y verlos que ya están pero contentos y deseguros. Cuando ves que de donde vienen, porque eso es lo que les digo a muchos, lo que ven está padre, lo escuchan y está bien. Pero cuando van y ven de donde vienen, dices, ¡guau! Entonces, pues bueno, sí, para mí la orquesta ha sido algo que me ha cambiado, que si me dicen mis niños y yo, ¿cuál? ¿mis 250 o mis 32? Me ha cambiado porque he visto como a muchos chavos los ha potencializado, los mandamos un concierto de unos italianos y fueron al Teatro Bicentenario, que es un teatro muy bonito, y me hicieron unas caritas después varios de ellos. Y uno nos platican y dice, es que les cantamos, se te meten tras las marinas, no me platiques como porque no fui. Pero se meten tras las marinas y le platican a los italianos que ellos canten, que están en nuestro cubo y que están muy contentos. Y los italianos dicen, a ver, cántame. Y voltean y les dicen, ustedes tienen mucho que trabajar, tienen mucho potencia. Entonces, ¡guau! La transformación de estos chavos es increíble. O sea, ves a los chavos y les dicen, ¡oh! Yo estoy trabajando, ya estoy buscando cómo voy a lograr, estoy viendo dónde quiero estudiar. ¿Por qué? Porque aquí, pues ya nadie estudia. O sea, de saber qué vas a trabajar. Hay niños trabajando desde los 7 años, entonces, pues ya a la edad de 17 ya estás pero segurísimo. Entonces, ver esa transformación de las orquestas, ver cómo el desarrollo mental, cómo ellos socialmente, cómo los papás ya se involucran y están viendo cómo hacen un grupo y cómo todos están orgullosos de sus hijos, viendo así como, de verdad, como los ves como se paran y dices, ¡eh! No, pues te deja todo, te deja todo. ¡Qué increíble! Gracias por compartirnos esta experiencia con los niños. Además, fíjate lo que les has dado, la seguridad, la autoestima. Más allá, por supuesto, de aprender música, ¿no? Pero como tú dices, se plantan seguros de sí mismos, ya, ante los demás. Y que se hayan metido en las bandalinas, bueno, eso me encanta. De cómo yo no se ni pregunto. Ahora, ¿de dónde, de dónde nace, María, de dónde nace en ti el dar esto, el entregarte a ellos? De mi mamá. Sí, es alguien que tiene 73 años y no para. O sea, le digo, a ti quiero verte higiénico. No, no, nunca. No, 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 no para hasta, de repente, empiezo a estudiar Derecho porque hay unos niños que ven que no, este, y que nadie se caso. Y me voy a ir a una marcha y voy a ir a hacer un quiso. O sea, tiene un nieto, ya, siéntate. No, no para. Entonces, pues sí, el ejemplo que tengo es, arrastra. Admirable, arrastra. Y, y siempre, en todo momento, muchas veces en tiempos buenos de bonanza y en tiempos malos será de, oye, ¿cómo vas a ver eso? Decirle más que todo. Entonces, aprendes de, pues sí, que en el dar está una opción en donde te llena, te llena. Totalmente. Bueno, gracias, gracias. Y, y de nuevo, fíjense esta historia justamente que nos platica Mariela, que tiene que dar con dar genuinamente y aprender a dar, porque dar no es solamente quitarte lo que no te sirve. Ojo con eso. Así. Dar es justamente cuando nace el corazón y saber que el otro le vas a traer un mayor provecho que en su momento tú lo puedes de haber sacado lo que tienes. Muchas gracias, Mariela. Ahora, también me llama mucho la atención cómo, cómo le haces con tu equipo de trabajo. Más allá de los niños, me imagino que tienes un equipo de tres, cuatro, a lo mejor más personas. ¿Cómo contagias en ellos esta mentalidad de ganador, esta mentalidad de dar, esta mentalidad de, 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 de crear comunidades que vayan hacia adelante? Es algo que viene también hasta más arriba de mí. Este, tengo la fortuna de tener un consejo increíble. Este, donde también te arrastra. O sea, yo cuando entré aquí le dije, que tienen todo un grupo más que bajo el pie no frenan. Y el poder nosotros decirle que, que el equipo tiene que motivarse, que esto tiene que crecer para que trascienda entre más personas. Claro. Entonces, yo les digo cuando, aquí, con lo que me he tratado, es como que nos dan alas. Nos dan alas y nos dicen vuela. Normalmente en los trabajos, pues bueno, sabes que tienes un puesto, un perfil, que tienes que demostrar hasta determinado punto, etcétera. Y yo les digo que aquí no sean alas. Entonces, ¿qué quieren, qué puedo hacer para darles los dos? Entonces, este, sí, la influencia que tiene mucha, pues con todos los que vienen y que nos visitan y que tenemos los dos grupos, es decirles, o sea, ¿cómo puedo salir a los más? ¿Qué se te ocurre para poder salir a los más? Y de verdad es que cuando estás, empiezas a ahorrar, o sea, dices, claro, ¿por qué vayas? Hacemos un grupo de tareas, ¿y por qué no les hacemos? Y por qué no les, el equipo se contagia también con ese dinamismo de, de cómo poder ayudar a los más, porque les va tripeciendo a lo personal a cada uno. Claro, claro. De nuevo, gracias. ¿Y cómo viene el consejo? ¿Cómo esa mentalidad del consejo? Y me recordaste a Frida Kahlo, ¿no? ¿Para qué quiero mis piernas cuando puedo volar? Y entonces dices, oye, el consejo en realidad es lo que le da alas. Y creo que la pregunta interesante para todos es, ¿a tu equipo de trabajo le permites caminar o le estás dando alas? Porque las alas justamente generan innovación, que fomentan una mentalidad creativa y ganadora. Cuando les decías a caminar, pues caminarán, pero con las alas, miren lo que estamos logrando justamente aquí, Mariela, con esta orquesta y con la fundación. Muchas gracias, Mariela. Y ¿cuál de las siguientes frases crees que te, o cuál de las siguientes frases te identificas más? Mariela inspira, Mariela guía, o Mariela incluye. Y se van a inventar, ¿eh? No necesariamente quiero como que encuadrar. Me empuja. Me empuja. Me empuja. Mariela, empuja. ¿Te gusta eso? Sí, sí. Digo, la verdad es que como que nosotros los siento como un poco alejados en el momento de decir, inspira, no, no, me siento muy bien que no expires, sino como que puedes contagiar, pero el que empujes es cuando estás con. Claro, claro, claro. Tiene que ver con la acción, ¿no? Tiene que ver con ser parte de lo que estás proponiendo. Entonces, de ahí empujas. Sí. Muy bien, Mariela. Y ¿cuál crees que es tu sueño de vida, Mariela? Con todo lo que has logrado. ¿Qué te gustaría lograr en 10 años, 20 años, 5 años, no sé? ¿Qué te gustaría lograr? Este... Bueno. En lo personal, este... Creo que tengo muchos retos como mamá. Este... Creo que... Creo que sí parte de... Es este... Como el... El más que en palabras, en acciones. Y creo que en lo profesional, que está tan ligado, es cómo lograr que más vean qué podemos hacer por los demás. Claro. Eh... Ahora estamos en un grupo donde tratamos eso. O sea, cómo formar más vínculos. No somos todologos. En lo que pasa en nuestro trabajo, no soy todologa, pero aprendo y vamos viendo. Pero si hay alguien que especializa, te sigo. Claro, vamos. Este... Creo que aquí es lo mismo, ¿no? Creo que como sociedad, con tantos perfiles, lo que a mí me encantaría, es cómo difundir el mensaje de, si no hay uno es lo otro, no te estás seguiendo en ti mismo. Claro. Entonces, para mí, creo que uno de los sueños sería cómo poder sensibilizar, tanto acá, como los de acá, o como podemos llamarlo, como queramos llamarlo y verlos, a decirle, tú tienes muchísimo por dar y te necesitamos, eres parte fundamental de, como ustedes también. O sea, como decir, esas parámetros que tenemos sociales, tan, pues tan difíciles, ahora tan marcados, tan bienes, cómo potencializarlos para decir, entre todos juntos, sí se logra, sí lo podemos hacer, sí podemos sacar lo adelante. Solos cada quien, pues, vivimos lo que vivimos. Claro, claro. De nuevo, me estás ayudando mucho y te agradezco y estoy disfrutando mucho la conversación, porque espero que también los demás estén llevando este enfoque de lo que tiene que ver con un apoyo a la sociedad, donde no se trata solamente del que ayuda, sino que también el que la recibe. Y justamente cómo integrarlos, ¿no? Aquel que es especialista y aquel que es generalista. Entonces, también cómo integrarlos. Entonces, viene este apoyo a la comunidad de manera integral. Ya no solamente estamos hablando, como hace algunos años, de dar y quitarte, ¿no? Y decir, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Estamos hablando de la cultura que Mariela nos comenta, donde justamente ya nos integramos, donde somos parte de, y además invitamos a la gente que también lo reciba para saber qué sucede con ella. Qué buen sueño. La verdad es que creo que muchos necesitamos entender mucho más eso y, además, ser parte más de estos cambios que propone justamente la comunidad. Tengo que decir algo. Yo creo que ahí es donde de repente tenemos algo que tenemos que tener muy claro. Todos tenemos que dar. Entonces, no porque doy, soy el que doy. Porque a veces no me estoy dando cuenta que estoy recibiendo. No sé si estaba un poco complicado, como lo dije, pero, no sé, muchas veces cuando vamos a una comunidad, que para mí es muy claro, piensan que van a dar. Y en realidad, de verdad, recibes muchísimo más. O sea, si escuchas a la gente lo que te enseñan, y yo a las chicas que estaban recogiendo a Suárez les decía, pregúntenles cómo viven, pregúntenles qué hacen, pregúntenles cómo se desarrollan. Porque no porque te pongas en una postura de estoy ayudando, entonces nada más das. Fíjate lo que puedes decir. Entonces, creo que ahí sí nos falta nada más también plantearnos de no soy el que doy, sino también soy el que doy. Totalmente, sí, totalmente. Además, lo linkeaste al diálogo, ¿no? Como decías a tus chicos, pregúntenle. O sea, la importancia de dialogar. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos quedado con las ganas de platicar con alguien? Y por la pena, o por el que dirán, no platicamos con esa persona cuando nos pudo haber dado un gran regalo, o nosotros haberle dado un gran regalo, tan solo en la conversación y ahí crear un vínculo. Entonces, los diálogos son sumamente importantes. Jamás líderes se queden con el deseo de platicar con alguien. Y más en este momento, como lo plantea Mariela, de que en la medida en la que uno da y conversa, entonces viene de regreso. Muy bien, muy bien, Mariela. De verdad que nos... Espero que también a los demás nos estén dando este concepto nuevo de este apoyo a la comunidad. Ahora, ¿cómo lograr balance, Mariela? Mariela, perdóname. Con tantas actividades, conversar en la comunidad, con los niños, con tus hijos, con tu esposo. ¿Cómo lograr balance? No sé. No sé si lo tengo realmente balance. Yo creo que lo que haces es, cuando pones lo mejor, es cuando pones firmando. Y creo que sí, el que le des la prioridad y donde tienes una escala de valores que tienes clara, pues sí, es donde te dejas el balance. Tienes prioridad. Digo, lo dije, lo he dicho siempre. Para mí primero es la familia. Primero es tu persona. Luego la familia. Y luego es tu trabajo. Entonces yo creo que dentro de eso es como vas logrando alinearlo. Y aunque es una... Es un... Yo creo que se citen libros y están muchas cosas en donde decían cómo lograrlo. Yo creo que para mí es como fundamental en el aspecto donde realmente priorizas y le das los momentos que se necesitan a cada una de las cosas. Si lo ves desde esa perspectiva y dices, ok, entonces si me toca achampar, va, y me meto al cierre a fondear, si me toca con los niños, me lo mitan y me va a 100% con tus hijos, ¿no? Entonces tratas de hacerlo. Habrá momentos en los que hay factores, pero creo que eso es lo que te puede dar un mejor balance en mi vida. Pues creo que a eso voy basando. Claro, claro. Creo que a la medida en la que uno es consciente y vive el presente y empieza el balance a trabajar de manera correcta, ¿no? Ahora, me nació la pregunta de ahorita que estabas platicando, este tema del balance. ¿Cómo Mariela celebra sus triunfos? ¿Qué es lo que hace Mariela? Hace una fiesta, se platica a sí misma, se compra una tuchipop. ¿Cómo celebra Mariela sus triunfos? Pues me encantan los abrazos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estaba con un niño de aquí y justo estaba muy triste, no sé qué. Y entonces le dije, es que yo soy como el monito de la película. Que se me voló, que le encantan los abrazos. Y era un niñito con sí mismo de un, y no me dejaba de abrazo. Y yo, pero ya me tengo que ir a trabajar. Pero ya me voy. Pero ya me tengo que ir. Creo que para mí, si ir a mi casa cuando tengo un logro, y decirles, oigan, mira, mi niño, es un abrazo. No sé, me vitaliza. Es súper confortante. Cuando aquí lo hago, el trabajo se me tocó, diré, muchas felicidades. Eso es para mí. Creo que parte de lo que... El tener el contacto con la gente directo es como, pues, lograrlo con esas señas que te digo, bueno, yo las abas que hice, felicidades, que te hicieron la oportunidad. O sea, se me hace ese contacto que de repente ahora con los medios, con estar con el teléfono, eso de repente lo pierdes. Y es algo que te vitaliza. Y es algo que te vitaliza. Y es algo que te gusta. Mira, de hecho te voy a dar un dato que acabo de leer hace unos días. Acaba de salir un estudio de los abrazos. Que cuando los abrazos duran más de 20 segundos, entonces se logra una conexión impresionante entre persona y persona. Entonces, fíjate lo que se logra. Yo lo celebro a través de los abrazos. Bueno, ya hay estudios que te dicen, oye, aquellos abrazos que no solamente son de un saludo, sino que tienen una intención y que pueden durar más de 20 segundos, te generan un vínculo entre la otra persona y contigo que lo estás abrazando. Entonces, ya, fíjate nada más. Ahí viene justamente el motivo de los abrazos. Mariela, también, ¿cómo te sigues formando como líder? Más allá de algunas técnicas que puedas atender, o algunos conocimientos que te ayuden para tu labor o tu rol, ¿cómo te sigues preparando como líder? ¿Estudias, autoestudias, lees? ¿Qué es lo que haces ahí? Sí, el autoestudio, como el internalizar, me sirve mucho como para el viendo, ay, joder, hoy sí me equivoqué en esto. Y yo creo que en donde he visto que son mis puntos débiles, que los tengo como detectados, es en donde busco, ¿no? Es en donde conozco un buen nombre, pero no tengo ni idea de repente que lo estructuré. A ver, necesito ayuda. Gracias a la madre, es que también por ahí en decir, a ver, estos son mis puntos débiles, necesito que me fortalezcan, que me ayuden, que me enseñen. Son de donde buscas, donde sabes que tienes que buscar a alguien más, ¿no? Y me gusta mucho cuando es a través de un diálogo, como que para mí es mucho más fácil. Y creo que en parte de los demás de repente que te tocan cursos, etcétera, este tipo de cursos en donde los puedo aplicar rápidamente, es en donde, creo que es en donde empiezo a buscar cómo retroalimentarlo más, porque sé que son mis puntos en donde puedo fortalecer cosas que no me salen, o cosas que veo que tengo que incrementar o que hacer. Claro, claro. Qué bueno, María, la que lo planteas hacia ti y hacia los demás, la importancia de pedir a ti, la importancia de contar con estos maestros que estos puntos débiles te ayudan a ser mucho mejor. Y en tu caso, a través de la práctica, ¿no? Más que la teoría es un poco, muéstrame con la práctica para comenzar a hacer de inmediato. Sí. Ahora, María, ¿tienes en este momento una fórmula ganadora? ¿Has descubierto una fórmula que te lleva a ganar? Es decir, si María la hace A, B y C, ¿le va a ir bien? Ay, no como tal, pero sí creo que hay muchos factores. Ah, bien. Este, un factor que ha metido que es primordial y mi concepto, que son los científicos, ¿no? Yo creo que cuando tienes jefes que te impulsan, que te apoyan y que ven cómo podemos hacer juntos un camino más fácil en donde se logran objetivos, es para mí algo que me potencié. Dicen que, ok, cuando ya sé que mi concepto está involucrado, voy por atrás. Bien, bien. Y, este, sí, creo que en un inicio me costaba un trabajo de alguna manera que se ha reaccionado que se me abierta a lograr relaciones públicas para poder tener y lograr objetivos que son primordiales. Ajá. Entonces, al principio me decía, no estoy utilizando, no estoy, este, no, no. Como que después dije, oye, no, cuando conoces y sabes es cuando puedes pedir y cuando puedes llegar a los objetivos de una manera mucho más fácil. Entonces, el tener eso también ha sido como una herramienta, pues, muy útil y el saber cómo utilizarla, ¿no? O sea, como que no es... Lo muy padre de aquí tengo que decir que me encanta, que no es para un beneficio de eso. Claro. Entonces, mi trabajo, cuando no es como para yo beneficiarlo, para mi trabajo, para mi, pues, para mi negocio o algo así, sino si no es para un beneficio común, se me es increíble, porque lo pido para uno. Ah. Este, eso ha sido como una de las formas que me ha encantado. Sí. Y como el poder transmitir, que, pues, bueno, lo voy a llamar como una venta, cuando estás en las ventas y tienes una estrategia, dices, híjole, es tan fácil de contagiar, es tan fácil de ver cómo la demás gente dice, ay, claro, lo transmites, lo ves, lo vives, y dices, sí, pues, es algo que no me cuesta trabajo en el momento de lograr los objetivos porque lo transmito y es algo que me apasiona. Claro, claro, vender ideas, vender sueños, ¿no?, justamente. Tres elementos importantes, un consejo, ¿quién de ustedes tiene un consejo? Y no, y no hablo de necesariamente un consejo formal, como este caso, por donde estás en este momento laborando. Pueden ser tus padres, pueden ser tus amigos, es más, pueden ser hasta tus hijos, ¿eh?, no lo pongan en el saco roto. Los hijos, acuérdense que son grandes maestros y por eso están ahí. Un consejo, el relacionarte con los demás. De pronto vemos muchos líderes que pensamos que llegamos y no sé qué pasa, pero que se aíslan. Como ya llegué a ser director, ya me siento libre, de sorpresa, en lugar de acercarme, me aíslo y por el contrario, es cuando esa red de contactos, esa networking y esas relaciones públicas pueden expandir y no solamente beneficiarte a ti como persona, sino a los demás, como tú lo mencionaste. Marila, déjame llegar a una pregunta un tanto más íntima desde la perspectiva del liderazgo y me encantaría que los compartieras cuando estás a solas, cuando estás en un espacio en tu casa o a lo mejor caminando en algún lugar y estás contigo mismo y estás platicando contigo, ¿qué te dices? ¿Cómo te conectas con ese espíritu de grandeza que te acompaña y que de pronto se vea esos espacios? ¿Qué platicas? ¿Qué haces? Hace poquito te llamaba algunos días. Mira. Y sí, fue como el poder ver que cuando te proyectas y planteas cosas a través de peldaños, a veces facilitos, a veces más largos, más grandes, como el, ¿qué planteamiento me voy a hacer para seguir logrando esto? Y sí, como reconfortada en muchos aspectos, porque dices, híjole, qué padre que ya hay 250 y ya estoy por 250 más ahora en una de nueva y qué padre que ya estoy viendo que hay gente que está a mi alrededor que ya está diciendo, oye, ya estoy teniendo siempre tantos diarios aquí. Entonces, eso como te da el suspiro de decir, ok, vamos bien, ¿qué más me voy a plantear para que esto siga creciendo? ¿Qué más voy a impulsar? Y obviamente, pues en lo personal, dices, híjole, tengo todavía muchísimo trabajo, son edades chiquitas de mis hijos, en donde tengo que seguir enseñando, en donde tengo que seguir, pues, dando ejemplo, y donde me interesa que ellos sigan viendo que la sociedad es más grande de lo que a veces dimensionamos para que cuando se sienten y cuando estén en ese lugar donde les toquen la vida y se vayan haciendo una vida, ellos mismos vean que es un lugar, pues yo lo veo si no, como más tomados de la mano, o sea, cuando ves un lugar amigable, un lugar donde está acercado con la gente de todo tipo. Claro, claro. Me quedé un poco pasmada positivamente al escucharte porque tu energía de espíritu de servicio es arrasadora, o sea, te brota el espíritu de servicio. Te agradezco mucho que lo compartas conmigo y con los invitados a esta entrevista. Déjame un par de preguntas finales, Mariana. Mariana, Mariana, ¿por qué te digo Mariana? A lo mejor voy a entrevistar a una Mariana después. Mira, Mariana, ¿cuál crees que es la cultura de liderazgo que debe de emerger en este país? Y paisano en general, en ningún sector en particular, con lo que has vivido, con la experiencia que tienes, ¿cuál desde tu perspectiva debe de ser esa cultura de liderazgo? Yo creo que el liderazgo que debemos de tener es un liderazgo que está buscando cómo tener un mejor país. Que tiene que ser un liderazgo en donde no puede ser promovetivo. Creo que liderazgo, no sé si puedo llamarlo un liderazgo social, en donde en realidad veamos cómo emerger en el innovador. Entonces yo creo que ese liderazgo tiene que ser social, en donde volteemos a ver cómo lograr tener un mejor mundo. O sea, sería romántico, pero es real. O sea, ¿cómo le puedo hacer yo de mi perspectiva, que si soy ingeniero, arquitecto, diseñador, lo que sea, cómo voy a lograrlo a través de lo que yo hago con los demás algo mejor? Eso me parece fundamental. Sí, 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 además lo dijiste muy bien, hacer aprovechar la tecnología, pero regresar justamente a los básicos, ¿no?, como tal. Fíjate, Mariana, la gente que sabe de esta tecnología nos hace saber, y además creo que lo estamos viendo, que esto está cambiando de una manera muy acelerada, ¿no? Antes lo veíamos como un sueño, cuando venga esto, y hoy sorpresa, está palpable, ¿no? Y por lo tanto no se menciona mucho que en 25 años también el mundo laboral va a tener un giro tremendo, ¿no? Muchos apuestos o muchos roles que se desarrollan vendrá la tecnología a desplazar en el ser humano. Y de alguna manera creo que también eso nos va a acercar más probablemente a la comunidad, o al menos es un deseable, no sé qué suceda, ¿no? Bueno, ¿cuál es el liderazgo que tú te imaginas que va a regir en el mundo en 25 años con esta tecnología y con el ser humano que aparentemente va a tener más tiempo? Híjole, pues tenemos que tener líderes que a través de la tecnología nos guíen, como ahorita, ¿no? O sea, yo creo que esta es la etapa de donde estamos todos enmovados de alguna manera con los medios, ¿sí? Estamos enmovados como si tuvimos, yo creo que la, como si tú en la televisión, pues cuando yo en la televisión, etcétera, cada uno. Si tenemos buenos líderes que sepan utilizar este tipo de tecnología en donde nos metan a que la importancia es la de la persona y la del entorno familiar. O sea, yo hablo de una familia porque todos venimos de una. Indudablemente, te haya tocado estar en un orfanato, te haya tocado estar en un núcleo de tu familia, todos venimos de una. Entonces, esos chiquitos que tenemos ahora muchos en México, muchos subinstitucionalizados, donde no vivieron el día a día y están en una familia, buscan ser pertenecientes a él. Entonces, si no logramos que a través de que toda esta nueva tecnología nos enrolle a cómo es la importancia del ser humano y del contacto, no sé cómo vamos a estar. O sea, me da miedo en el aspecto de que tenemos que tener cabezas que nos ayuden a sensibilizar. Y de repente nos logramos ahorita en este shock de todavía estar en la tecnología, no estar sensibles a muchas cosas. Entonces, ves cómo vive la gente de China, ves cómo vive mucha gente que vive para nada más y no siendo un medio que dices, híjole, yo no vivo para tecnología, es un medio de trabajo. Yo no vivo para trabajar, el trabajo me sirve para vivir, pero no, como que son medios. Entonces, creo que sí tenemos que tener muchos líderes positivos en donde nos enseñen a que a través de podemos lograr, pero no en base a. Claro, claro. Fíjense las grandes diferencias a través, el liderazgo a través de o en base a. Son dos mundos distintos, son dos perspectivas distintas y sin el afán de juzgar, me parece interesante que tú te lo cuestiones por cuál quieres ir y tú decidirás del otro lado de nuestros invitados el que quieran elegir y elíjalo bien para que él solamente tenga un impacto, sí personal, se vale, pero también, por supuesto, el beneficio de la comunidad. Mariela, ¿con qué te quedas de esta entrevista? ¿Qué es lo que te ha gustado y qué mensaje te gustaría darle destinada a quienes nos acompañaban de esta entrevista? ¿Qué me quedó? Que me encanta la idea de que estés acercando cosas positivas de la sociedad. O sea, yo agradezco, no me la esperaba, ya ves que fue como un poco así, y la verdad es que ha sido muy padre saber que hay mucha más gente preocupada porque esto de que las cosas positivas se sepan, es muy magnífico, muchas gracias. Y creo que, ¿qué mensaje puedes dar? Es decir, creo que siempre se tiene un beneficio personal cuando buscas un beneficio social, que no están peleados, que al contrario, son cosas que van de la mano, entonces que no podemos dejar, por un lado, el que estemos inmersos en la sociedad, vivimos con reglas, vivimos con los demás, entonces tenemos que buscar cómo los demás también puedan trascender, y que si soy alguien que les da la mano, como tú me dijiste, que inspira, que, bueno, pues aprovechemos eso para que los demás también puedan tener esas oportunidades. Entonces, creo que estemos teniendo oportunidades y que hay que saber dárselas y mostrárselas a los demás que de repente no las den. Muy bien, pues excelente mensaje. Gracias Mariela, nos quedamos con ese mensaje. Me parece que es muy relevante que te comiences a cuestionar, si no estás dando, tal vez sea el momento de dar, y si estás dando, ¿cómo estás dando? Porque se requiere dar involucrándose con una sociedad, no solamente dar y retirarte, al contrario, es tiempo de ser parte de esta comunidad. Así que, si quiere alguien saber más, también tenemos toda la información de Mariela en las redes, de esta orquesta justamente de niños y de la Fundación León, pondremos todos los datos para que si alguien quiere ponerse en contacto con ella y quiere sumarse también a estas causas, bueno, pues por supuesto que son bienvenidos como tal. Muy bien, muchas gracias Mariela. Muy bien, muchas gracias Mariela. Gracias Mariela.